La buena noticia es que empezamos la semana de manera muy diferente a como arrancamos la semana pasada, con subidas muy destacadas en las bolsas europeas que son del 3,5% de media a estas horas de la jornada. El IBEX 35 además recupera la resistencia, se pone por encima de esa resistencia de los 8.200 puntos. Lo importante es ver si consigue cerrar por encima de este nivel y sobre todo si logra hacerlo con un filtro suficiente. Le recordamos que el miércoles de la semana pasada el IBEX marcó un máximo intradía en los 8.250 puntos, pero que finalmente cerró por debajo de este importante nivel. Buen arranque por tanto de semana en una sesión en la que no contamos con la referencia de Wall Street, que permanece cerrado por la festividad del Día del Presidente. Es una jornada además con pocas referencias macroeconómicas, hay que destacar solamente las que se han publicado en Asia, las exportaciones e importaciones en China y el dato de producción industrial en Japón, que han salido peores de lo esperado. Eso sí, a estas horas le recordamos lo que ha hecho hoy el Nikkei de Japón, con un rebote muy importante del 7% y también que el Shanghai ha vuelto de esa semana de vacaciones con caídas muy moderadas. Esto es lo más destacado a media sesión. Gracias.